Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Las recomendaciones actualizadas sobre la vasculitis incluyen nuevos fármacos y prácticas. La European Alliance of Associations for Rheumatology ha actualizado sus recomendaciones para el tratamiento de la vasculitis asociada a anticuerpos antineutrófilos. La revisión que se dio a conocer en el Congreso Anual de 2022 incluye orientación sobre el uso de nuevos fármacos como Abacopan y Mepolisumab, así como recomendaciones revisadas sobre el uso de Rituximab y glucocorticoides. La revisión también contiene indicaciones específicas para el tratamiento de la granulomatosis eosinofílica con polivasculitis, en la que se separa por primera vez de la granulomatosis con polivasculitis y de polivasculitis microscópica. Hasta ahora, la granulomatosis eosinofílica con polivasculitis solía tratarse de la misma manera que las demás enfermedades. Esto lo dijo el Dr. Bernard Helmich de la Universidad de Tübingen y agregó que ahora se recomienda realizar las pruebas de AMCA, PR3 y MPO utilizando un ensayo específico de antígeno de alta calidad como método principal. Esto se basa en la evidencia nueva y sólida de que los ensayos específicos de antígeno tienen una precisión diagnóstica superior en comparación con la inmunofluorescencia indirecta. Además, se hizo énfasis en que las pruebas de anticuerpos antineutrófilos debe realizarse en pacientes con signos y síntomas para minimizar el riesgo de resultados falsos positivos. La Sociedad Alemana de Reumatología señala que ha habido una tendencia hacia el uso de fármacos biológicos como rituximab y mepolizumab como nuevo estándar de tratamiento. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.